Arrakis es un planeta desértico donde se produce la especie, esencial para los viajes interestelares y vital para extender la vida. Quien controla la especie, controla el universo. El emperador del universo asigna a las grandes casas la tarea de gobernar los planetas. Bajo su mandato, la casa Harkonnen explota a Arrakis para extraer la especie. Sin embargo, enfrentan resistencia a los Fremen, nativos del desierto de Arrakis que luchan por su libertad y la protección de su hogar. Despiadados y codiciosos, los Harkonnen han dominado a Arrakis con brutalidad durante 80 años acumulando más riquezas que el mismo emperador. Sin embargo, un inesperado decreto imperial les obliga a abandonar el planeta. Es el año 10191 en Caladan, el planeta hogar de la casa Atreides. Paul Atreides despierta de un sueño con una chica misteriosa en un desierto. Su padre, el duque Leto, ha sido nombrado gobernante de Arrakis por orden imperial. Durante el desayuno, Lady Jessica, su madre, le recuerda a Paul la ceremonia para celebrar el nombramiento y le enseña a usar algo llamado la voz para pedirle que le pase un vaso de agua. Paul duda y usando la voz emite una orden que resuena como múltiples voces. Jessica, casi sometida, se resiste y urge a su hijo a perfeccionar sus habilidades. Ella le pregunta sobre más sueños. Paul miente negando haberlos tenido. Más adelante explicaré cómo Jessica aprendió estas habilidades, pero todo tiene que ver con una orden mística llamada las Bene Gesserit, una institución sumamente poderosa en el universo de Dune. En su habitación, Paul se informa sobre Arrakis, su futuro hogar. El planeta, hostil y árido, alberga tormentas letales y gigantescos gusanos productores de la preciada especie. Además, estudia a los Fremen, guerreros nativos que resisten a los Harkonnen. Aprende que mientras el imperio valora la especie para la navegación espacial, para los Fremen es un sagrado alucinógeno que sustenta su vida y salud. Esa mañana, los heraldos del emperador llegan a Caladan e inicia la ceremonia. La casa Atreerys jura lealtad al imperio y son nombrados oficialmente administradores de Arrakis. Los Atreerys movilizan a sus hombres hacia su nuevo hogar tras la ceremonia. Entre ellos está Duncan, amigo de Paul, quien tiene la misión de establecer lazos diplomáticos con los Fremen antes de la llegada de los Atreerys. A diferencia de los Harkonnen, el duque Leto busca aliarse con los nativos, creyendo que aprovechar el poder del desierto en lugar de someterlo los fortalecerá enormemente. Paul le pide a Duncan que lo lleve con él, confesando que tuvo un sueño en el que Duncan muere en batalla estando con los Fremen, pero sintió que podría salvarlos y está ahí. Duncan lo tranquiliza. Luego Paul conversa con su padre, quien le advierte sobre el peligro político al llegar a Arrakis. Las otras casas respetan a los Atreerys, lo que intimida al emperador. Al otorgarles a Arrakis y quitarlo a los Harkonnen, podrían enfrentar un conflicto letal. Bajo la presión de su destino, Paul duda de su capacidad para liderar la casa Atreerys. Su padre, compartiendo sus propias reticencias pasadas, le muestra el anillo ducal y le recuerda las palabras de su abuelo. Un gran hombre no busca liderar, responde al llamado. A pesar de esto, le asegura a Paul que aceptar o no, el liderazgo no cambiará lo esencial. Siempre será su hijo. Con esto, le entrega el anillo, deseándole que encuentre su propio camino. Después, Paul entrena con Gurney, el consejero de guerra de su padre, quien le recuerda la advertencia de Leto, deben cuidarse de los Harkonnen. Mientras tanto, en Gady Prime, el varón Vladimir, patriarca de los Harkonnen, se reúne con su sobrino Rabanne, quien está enfadado por perder a Arrakis. Sin embargo, el varón revela que el emperador teme la popularidad creciente de Leto Atreerys entre las casas nobles. Al entregar a Arrakis a los Atreerys, el emperador busca que los Harkonnen eliminen a los Atreerys por él. Esa noche, las Bene Gesserit derriban a Caladan. Jessica despierta rápidamente a Paul, instándolo a seguirla para encontrarse con la reverenda Madre Mojiam, consejera del emperador y su antigua maestra, quien desea discutir sus visiones. Antes de entrar, el Dr. Wellington Yue advierte a Paul que, aunque las Bene Gesserit dicen servir al bien común, también siguen sus propios intereses. De acuerdo con los libros de Dune, las Bene Gesserit son una orden de mujeres que se formó hace 10.000 años después de una gran guerra galáctica. Después de un extenso entrenamiento físico y mental, estas mujeres desarrollan habilidades excepcionales, como influir en las personas a través de su voz. Las más experimentadas se convierten en reverendas madres y en la segunda parte veremos cómo logran este título. Las Bene Gesserit se han establecido como consejeras políticas de las grandes casas del imperio y tienen agentes dispersos por toda la galaxia, desde cortes imperiales hasta tribus. Sin embargo, como señala el Dr. Wellington, estas mujeres también persiguen sus propios intereses y más adelante te cuento más. Al entrar, Jessica le ordena a Paul que obedezca a la reverenda madre. La anciana le dice a Jessica que se marche y somete a Paul con la voz. Le indica que ponga su mano derecha dentro de una caja. Cuando lo hace, la reverenda madre coloca una aguja venenosa contra su cuello. La prueba es simple. Un hombre con habilidades excepcionales destinado a liderar el imperio. Las Bene Gesserit controlan sus cuerpos tan completamente que pueden elegir el sexo de sus hijos. La norma era tener solo hijas para mantener un control firme sobre su organización y avanzar en su programa de cría hasta crear al Kwisatz Haderach. Este programa buscaba identificar y conservar mutaciones genéticas raras y reproducirse con los portadores de estas. Hicieron sus cálculos y esperaban que después de milenios todas estas características se combinaran en una sola persona, el Kwisatz Haderach. Después de 10 mil años estaban por lograr su objetivo. Solo necesitaban que Jessica tuviera una hija y la uniera con un Harkonnen para producir a este superhombre. Esto acabaría con la enemistad entre las dos casas y colocaría a un líder controlado por las Bene Gesserit en el poder. Sin embargo, Jessica desobedeció y decidió tener un hijo, en parte porque Leto quería un heredero y ella, enamorada, quiso complacerlo, pero también porque creía que podía engendrar al Kwisatz Haderach. Desde que era pequeño, ella entrenó a Paul en las técnicas de las Bene Gesserit como la resistencia al dolor y el uso de la voz, esperando que la reverenda madre lo considerara un posible Kwisatz Haderach. Paul ya superó su primera prueba, pero no se compara con lo que enfrentará más adelante. Al día siguiente, los Achuiris llegan a Rakis. Al aterrizar, una multitud recibe a Paul con gritos de Lisan Al-Gaib. Jessica le aclara que este título significa voz del mundo exterior y se refiere a un mesías esperado. Le señala que eso significa que las Bene Gesserit han intervenido en este lugar. Paul comenta, sembrando supersticiones. Jessica lo corrige diciendo, preparando el terreno. Le explica que los habitantes de Rakis han aguardado a Lisan Al-Gaib por siglos y, ansiosos por su llegada, han empezado a ver en Paul las señales de su mesías. Paul sugiere que ellos solo ven lo que se les ha enseñado a ver. Te explico la secuencia anterior. Como parte de su plan, las Bene Gesserit implementaron un programa llamado Misionaria Protectiva. Este programa consiste en sembrar mitos y profecías en diversas tribus del imperio para que, en el futuro, una Bene Gesserit pudiera usarlos si fuera necesario. Así, si una de ellas llega a un lugar y encuentra profecías sobre Lisan Al-Gaib, sabría que esa comunidad fue influenciada antes por las Bene Gesserit y conocería las palabras y acciones necesarias para cumplir con los mitos establecidos y así manipular a la población a su favor. A esto se refería la reverenda madre cuando le dijo a Jessica que se le trazó un camino en Arrakis y esperaban que no lo desperdiciara. Así, al llegar y escuchar hablar de Lisan Al-Gaib, Jessica reconoce que las Bene Gesserit ya han intervenido ahí, entiende que los locales esperan un mesías y sabe cómo cumplir con estas expectativas. Las profecías son herramientas efectivas para las Bene Gesserit porque apelan a la esperanza de un pueblo largamente oprimido. Frente a la desesperación y la impotencia, una profecía de un salvador que ofrece liberación y un futuro mejor proporciona consuelo y un sentido de propósito. Además, las profecías mesiánicas suelen prometer venganza contra los opresores, lo cual es particularmente atractivo para aquellos que han sido maltratados como los Fremen. Así, las Bene Gesserit ofrecen esperanza mientras alinean a los Fremen con sus planes a largo plazo. Como se anticipó, el peligro acecha desde el primer día. Paul sobrevive a un intento de asesinato por un espía Harkonnen. Paralelamente, la reverenda madre Mohiam informa al varón Vladimir Harkonnen que el emperador le proveerá un ejército para atacar a los Atreides. Duncan, tras pasar cuatro semanas con los Fremen, regresa a Rakis y describe a los Fremen como los guerreros más feroces del imperio. Son el poder del desierto. El duque se reúne con Stilgar, un líder Fremen, y acuerdan establecer lazos diplomáticos. Al despedirse, Stilgar le dice a Paul en lengua Fremen que lo reconoce. Esa tarde, los Atreides parten para supervisar una jornada de extracción de especia. La doctora Kins, al comprobar los trajes de resistencia para el desierto hechos por los Fremen, nota que el traje de Paul está perfectamente ajustado. Sorprendida, recuerda una parte de la profecía Fremen que dice, El Mesías conocerá sus costumbres como si hubiera nacido entre ustedes. La misión se transforma en rescate cuando un gusano gigante se acerca. Paul desciende de la nave y, envuelto por la especia, empieza a tener alucinaciones. Escucha una voz que dice, Kwisatz Haderach, despierta. Posteriormente, Paul explica a su madre que no tuvo una reacción alérgica, sino una visión. Inicialmente creyó ver su muerte, pero luego entendió que no era así. Prevé que alguien le entregara un cuchillo. Además, sorprende a su madre revelando que sabe que ella está embarazada, incluso antes de que ella misma estuviera segura. Esa noche, Jessica intenta hablar con el duque sobre Paul, pero él se niega a escuchar. Dice que desde que Jessica lo llevó con la reverenda madre, Paul no es el mismo. Está distraído. Paul claramente ha cambiado después de su encuentro con la reverenda madre. A sus 15 años, ya enfrenta la enorme presión de ser el heredero de la casa Atruiris, una duda que compartió con su padre al preguntarle qué pasaría si no estuviera destinado a liderar la casa. A esto se suma la sorpresa de que podría ser un mesías esperado por muchos. Al llegar a Rakis, la situación se intensificó con la gente aclamándolo y esperando que él sea ese mesías. La presión es casi insoportable. Una noche, Leto percibe una amenaza. Silenciosamente, los Atruiris son atacados y el duque es capturado tras la traición del doctor Wellington Yue, quien actúa bajo la coacción de los Harkonnen que tienen a su esposa. Sin embargo, Yue le da al duque una pastilla de gas mortal como potencial defensa. Durante la invasión, Paul y Jessica son secuestrados por los Harkonnen, pero escapan usando la voz y se refugian en el desierto. Como nadie sobrevive al desierto, los Harkonnen asumen que han muerto. En la Ciudadela, el varón se burla del duque de manera cruel. También mata al doctor Yue. El duque susurra algo que hace que el varón se incline hacia él y en un último intento de resistencia. Leto muerde la pastilla y libera un gas, muriendo al instante y dejando al varón herido. En el desierto, Paul y su madre se esconden en una tienda. Rodeado de especia, Paul tiene una visión escalofriante. Ve imágenes de guerra, soldados gritando su nombre, la chica de sus visiones junto a él, una guerra santa lanzada en su honor que se esparce como un fuego voraz y multitudes adorando un altar con el cráneo de su padre. Enfadado, Paul le reprocha a su madre que la Bene Gesserit lo transformó en un fenómeno. Abrumado, termina llorando la muerte de su padre en los brazos de Jessica. La traición hacia su familia y el asesinato de su padre generan en Paul un fuerte resentimiento. Las especias de Raquis intensificaron sus visiones, haciéndolo creer que estos eventos proféticos serán realidad. Se vio liderando una guerra santa con la gente adorando un santuario de su padre, un indicio de lo que podría pasar si se deja llevar por sus deseos de venganza. Esta situación es abrumadora y desencadenará un conflicto interno en Paul a lo largo de la historia. Aunque no desea iniciar esta guerra, su deseo de venganza lo consume. Al día siguiente, Paul y Jessica son encontrados por Duncan y la doctora Keynes y se unen a un grupo de fremen. Mientras hablan, la doctora le explica a Paul que el emperador organizó el ataque contra su familia porque tenía miedo de que su padre ganara más popularidad y lo sacara del poder. Enojado, Paul propone un plan. Aprovechar que el emperador no tiene hijos varones y sus hijas no están casadas. La doctora Keynes le advierte que es ingenuo creer que puede tomar el trono. Paul le menciona que los fremen hablan de Lisán al-Gaib, un líder prometido que los llevará al paraíso. Él le dice que como emperador podría convertir a Rakis en un paraíso con solo un movimiento de su mano. Cuando Paul y su familia llegaron inicialmente a Rakis, él descartó la profecía de Lisán al-Gaib como una mera superstición. Sin embargo, ahora, perseguido y lleno de un intenso deseo de venganza y sin ver otro camino para lograr la que no sea utilizar a los fremen, reconocidos como los mejores guerreros del imperio, empieza a considerar la posibilidad de aprovechar los mitos establecidos por las Bene Gesserit para manipular a los fremen y vengarse del emperador. Antes de que puedan continuar, los Harkonin los atacan. Duncan se sacrifica para proteger a Paul, quien se da cuenta de que su visión se ha cumplido. Al huir, Paul y Jessica atraviesan el desierto buscando llegar a un asentamiento fremen en el norte. Durante el camino, Paul tiene visiones de un fremen que lo guía. Cuando finalmente encuentran a los fremen, Paul reconoce a Stilgar, el líder con quien su padre había hecho amistad. Stilgar también lo reconoce y le dice a su gente que Paul es el joven del que les había hablado, aquel que podría ser el Lisán al-Gaib. Los fremen comienzan a susurrar entre ellos. Muchos dudan y piensan que es demasiado pronto para saber si realmente es el elegido, porque aún no ha demostrado serlo. Sin embargo, Stilgar no cree que Jessica sea útil y la reta. Pero Jessica muestra habilidades de lucha impresionantes, sorprende a Stilgar y lo domina, ganando así el respeto de los fremen. Las Ben y Yesery tienen un control perfecto sobre sus reflejos y movimientos y son expertas en un arte marcial extremadamente letal, incluso más habilidosos en combate que los fremen, como acabamos de ver. Una fremen se acerca a Paul y le menciona que algunos lo consideran el elegido, aunque ella no lo cree y lo ve solo como un niño. Paul la reconoce de inmediato. Es Chani, la chica de sus visiones, y se queda sin palabras. De repente, un fremen llamado Yamis, que no quiere aceptar a los extraños en su tribu, desafía a Paul a un duelo. Yamis es el hombre de las visiones de Paul, quien lo guiaría. Paul está lista para el combate, toca una piedra y ve varias formas en que podría morir. Oye una voz que le dice, Paul a Tridys debe morir para que el Kwisatz Haderach surja. No temas ni resistas. Al tomar una vida, tomas la tuya. Chani se acerca a Paul y aunque duda que él sea el Lisan al-Gaib, desea que muera con dignidad y le entrega un cuchillo especial. El mismo que él había visto en sus visiones. Aunque nunca ha matado, Paul acepta el arma. En el duelo, duda en matar a Yamis y le pide rendirse. Luego, una nueva visión surge con una voz que exclama, Kwisatz Haderach, sube, asciende. En ese momento, Paul acaba con Yamis. Aunque Jessica quiere irse de Arrakis por el bienestar de su bebé y de Paul, él insiste en que deben quedarse con los fremen. El emperador los envió aquí y su padre vino no por la especie o las riquezas, sino por la fuerza de los fremen. Su destino está en el desierto. Aquí termina la primera parte de la saga. Discutamos. Cuando Paul tocó la piedra, una voz le dijo que debía morir para que el Kwisatz Haderach pudiera surgir y que al tomar una vida, tomaba la suya. Paul sabía que para mantener vivo el mito del Kwisatz Haderach, debía enfrentar a Yamis y así lo decidió. Al acabar con él, Paul muere simbólicamente, lo que marca su decisión de seguir ese destino. Después observamos a Jessica, preocupada por la seguridad de ella, su bebé y Paul, sugerir que abandonaran el planeta. Sin embargo, Paul eligió quedarse, asegurando que su camino lo llevaba al desierto. Paul ha tomado dos decisiones que lo empujan hacia la venganza y la búsqueda de poder absoluto, consciente de las terribles consecuencias que esto podría acarrear. Enfatizo estas decisiones porque en esencia la película destaca cómo las elecciones definirán a Paul. Paul no es inherentemente malvado. Su bondad es evidente a lo largo de la película. Pero enfrenta un dilema importante debido a sus grandes habilidades y poder. ¿Los usará para ayudar a otros o para sus propios fines? Esta primera parte nos deja preguntándonos qué camino elegirá en la segunda parte. ¿Caerá en la oscuridad y desencadenará el desastre que ha visto en sus visiones? ¿O prevalecerá su humanidad evitando la tragedia para él y para millones? Lo descubriremos a continuación. Iniciamos la parte 2. En otra parte de la galaxia, la princesa Irulan está con su padre, el emperador, cuando se entera de que su plan se ha cumplido. Piensa que el duque Leto, Atreides y su familia están muertos y que los Harkonnen controlan de nuevo a Rakis. Semanas después, Paul y Jessica sobreviven un ataque Harkonnen en el desierto. Durante este ataque, Paul mata de nuevo. Stilgar está sorprendido. Sus opresores nunca habían llegado tan lejos en el desierto. Paul explica que quieren asegurarse de que ninguna Atreides quede libre, pero Stilgar responde que se da demasiada importancia. Están en lo profundo del desierto, donde solo los Fremen pueden sobrevivir. Los enemigos vinieron por los Fremen, no por Paul. Al llegar al Siege, un asentamiento Fremen, las opiniones sobre Paul se dividen rápidamente. Algunos lo odian, mientras que otros lo aclaman como el Lisan al Gaif. Entre los creyentes más frevientes está Stilgar, quien insiste ante un consejo de sabios que ha visto señales. Los sabios niegan la posibilidad de que Paul sea el mesías. Aún así, Stilgar dice que está dispuesto a dedicarle su vida. Paul, consciente de la situación, planea usar la propaganda a Bene Gesserit para convencer a los que dudan de él. Si logra que los Fremen lo sigan, podría frenar la producción de especia y solo así llegar hasta el emperador. Jessica teme por el plan y le recuerda a Paul que su padre no buscaba venganza. Pero Paul insiste en que él sí. En ese momento, Paul tiene otra visión donde la gente alaba la imagen de su padre. Hasta ahora queda claro que las acciones de Paul están motivadas más por su deseo de venganza que por el bien de los Fremen. La oscuridad lo está consumiendo. Cuando le dijo a Stilgar que los Harkonnen los perseguían para asegurarse de que ninguna Churis escape, mostró que solo está pensando en su lucha contra sus enemigos y no en los Fremen. Recordemos que los Harkonnen creen que Paul ya murió en el desierto y nunca antes habían entrado tan adentro en él. Obviamente van tras los Fremen. Sin embargo, Paul parece más preocupado por sus propios intereses que por lo que le pase a los Fremen. Esto se hace aún más evidente en la conversación con Jessica, donde admitió que su principal motivación era la venganza y que planea usar a los Fremen para llegar al emperador. Más tarde, Stilgar le pide a Jessica que se convierta en la reverenda madre de su comunidad, ya que la actual está muriendo. Le explica que, según las profecías, la madre de Lisanne al-Gaib debe ser una reverenda madre. Si Jessica no acepta, entonces Paul no sería el elegido y no tendría ningún propósito ahí. En privado, Paul le dice a su madre que debería sentirse honrada, pero Jessica, dudosa, responde que la única otra opción era la muerte. Paul le pregunta cómo se llega a ser reverenda madre y ella le explica que varía según la cultura. Dice que las reverendas madres conservan los recuerdos de todas las madres anteriores, cargando con siglos de sufrimiento y tristeza. Además menciona que el proceso es mortal para los hombres. Jessica esconde que está embarazada y participa en un ritual donde debe beber una sustancia conocida como el agua de la vida. Mientras tanto, Chani y otra Fremen le dicen a Paul que no creen en las profecías. Según Chani, si quieres controlar a un pueblo, solo promételes un mesías y lo esperarán por siglos. Al beber el agua, Jessica sufre mucho y su vida corre peligro. Sin embargo, usa su habilidad para controlar su cuerpo, logra procesar el veneno y sobrevive. El agua de la vida cambia a Jessica, pero también afecta a su hija aún no nacida, Alia. Al descubrir que Jessica está embarazada, la vieja reverenda madre se asusta y lamenta lo que han hecho. Voy a explicarte lo que pasó. Como mencionó Jessica, la reverenda madre puede acceder a los recuerdos y conocimientos de todas sus antepasadas, incluyendo sus sufrimientos y tristezas. Esto se llama la otra memoria. En la cultura Fremen, para convertirse en reverenda madre, es necesario beber el agua de la vida, un líquido altamente concentrado de especia que es mortal para quienes no están entrenados para controlar su cuerpo. Solo las Bene Gesserit que han recibido este entrenamiento pueden sobrevivir a esta prueba. Por eso Jessica dice que es letal para los hombres. Jessica, siendo una experta, pudo resistir el líquido y acceder a la otra memoria. Sin embargo, ninguna reverenda madre puede acceder a los recuerdos de antepasados masculinos debido a un miedo instintivo. Los recuerdos masculinos incluyen experiencias traumáticas como guerra, violación, abusos, muerte, y son demasiado difíciles de soportar. Solo los hombres y los pre-nacidos pueden acceder a estos recuerdos. Por eso la reverenda madre se preocupó al saber que Jessica espera una niña, que podrá acceder a los recuerdos de ambos sexos. Y por eso las Bene Gesserit querían crear al Kwisatz Haderach, un hombre capaz de acceder a los recuerdos de ambos sexos y prever el futuro. Pero esperaban lograrlo en la próxima generación, no con Paul. Mientras Paul cuida a su madre, que está casi inconsciente y muy debilitada, los Fremen discuten lo ocurrido. Algunos piensan que Jessica es la madre de Lizanne al-Gaib y que sobrevivió al veneno, como dicen las profecías. Los más jóvenes, incluyendo a Channing, creen que todo fue escrito por los extranjeros y que Arrakis debe ser liberado por su gente. Finalmente, Paul les habla y confiesa la verdad. Él no es Lizanne al-Gaib y su madre fue entrenada para transformar el veneno. Sin otro lugar a donde ir, solo pide unirse a su lucha. Sin embargo, su humildad termina convenciendo aún más a sus seguidores. Cuando Paul va a ver a su madre, la encuentra diferente. Jessica cree que puede oír a Ali hablar desde su vientre, diciendo que Paul es el Kwisatz Haderach. Jessica le dice a su hijo que está muy cerca de cumplir su destino. Solo necesita un paso más para ser el Kwisatz Haderach. Como ella, debe tomar el agua de la vida. Esto abrirá su mente y le permitirá ver tanto lo hermoso como lo terrible. Paul decide dedicarse a aprender las costumbres del desierto. Enfrenta varios desafíos y Channing decide ayudarlo. Aunque ella no cree en las profecías que lo rodean, reconoce que Paul es sincero y eso le agrada. Entre ellos, empieza a surgir una relación. Jessica le habla a su bebé. Le dice que si quieren proteger a Paul, necesitan que todos los Fremen crean en la profecía. Tienen que convencer a los creyentes uno por uno, empezando por los más vulnerables, los que les tienen miedo. Antes de ser reverenda madre, Jessica dudaba sobre seguir la profecía. Al final de la primera parte, trató de dejar el desierto. Y luego, cuando Stilgar le dijo que debía convertirse en reverenda madre como estaba predicho, Jessica aceptó no por honor, sino porque si no lo hacía, ella, su bebé y Paul podrían morir. En ese momento, su principal preocupación parecía ser proteger a su familia. Sin embargo, al asumir su nuevo rol y recibir los recuerdos ancestrales de las reverendas madres Fremen, Jessica ha recibido una profunda carga de memorias que reafirman la importancia de la profecía. Estas memorias le indican que Paul podría ser crucial para cumplirla, lo cual, a su vez, garantizaría la seguridad de su familia. Esta podría ser la razón por la que ahora Jessica se muestra tan decidida y motiva a Paul a seguir el camino que marca la profecía. Paul y los Fremen asaltan a los Harkonnen y Paul impresiona a todos con su habilidad en combate. Tras su éxito, Paul sugiere iniciar una revolución contra los Harkonnen para que los Fremen reclamen a Rakis. Motivados, los nativos aceptan a Paul como uno de ellos y lo bautizan como Moadiv, un hombre que él mismo escoge y que significa ratón del desierto. Además de ser un buen guerrero, Paul también muestra una gran habilidad política con los Fremen. Paul y Chani se enamoran más. Una mañana, Paul se despierta y le cuenta a Chani sobre unas visiones que ha tenido. En estas visiones, él está en el sur siguiendo a una mujer y ve millones de personas muertas por una guerra santa. Ve un universo sufriendo de hambre y miseria, todo causado por él. Le preocupa que estas visiones se vuelvan realidad. Más tarde, Paul enfrenta la última prueba de los guerreros Fremen. Montar un gusano. Todos miran mientras llama a un enorme gusano desde la cima de una duna. Paul corre y salta hacia él. Aunque le cuesta, se aferra a las agallas del gusano y logra estabilizarse. Stilgar murmura como está escrito. Los Fremen festejan a Paul con entusiasmo, pero Chani nota cómo la celebración se transforma en alabanza. Jessica se entera de esto y habla con su bebé, Alia. Su misión en el norte está por terminar y ahora deben dirigirse al sur, donde esta será más fácil. Es en el sur donde viven los Fremen más religiosos y se cumplirá la profecía. El Kwisatz Haderach nacerá allí. Chani le pregunta a Paul si siempre estarán juntos y él promete que sí, hasta su último aliento. Chani expresa su preocupación porque los Fremen lo están idolatrando, creyendo que es el Isan al-Gai. Paul, sin embargo, insiste en que no es un mesías, sino solo un guerrero Fremen. Después de que Jessica tomó el agua de la vida, Paul ha mostrado un cambio importante en su actitud hacia la profecía y su relación con los Fremen. Creo que hay dos razones principales para esto. Primero, vio cómo su madre casi muere y luego escuchó a los Fremen discutir intensamente sobre lo ocurrido. Él sabe que su madre sobrevivió gracias a su entrenamiento, no por la profecía. Esto probablemente lo hizo reflexionar sobre lo peligrosa y desagradable que puede ser la profecía. Segundo, Chani, por quien Paul ha empezado a sentir algo, está claramente en contra de la profecía. Ella ha dicho que es solo un plan para controlar a su gente y que fue ideada por las Bene Gesserit. Paul sabe que esto es cierto y no quiere mentirle a alguien que está comenzando a querer. Él acepta que Chani tiene razón y afirma que no vino a liderarlos. Además, la visión de la Guerra Santa y las millones de muertes lo volvieron a atormentar, lo que seguramente lo asustó y lo hizo replantearse todo. Paul entonces ha empezado a considerar otro camino, unirse a los Fremen y luchar por su causa en lugar de usarlos para sus propios fines y tal vez construir una vida junto a Chani. Por el momento, el amor parece alejar la oscuridad en Paul, llevándolo a descartar su plan manipulador que antes parecía inevitable. Sin embargo, Jessica le dice a su hijo que el amor lo ha cegado y que debe reservarse para una alianza más estratégica, instándolo a aceptar su rol como el elegido. Paul le responde furioso que no es una profecía, sino un cuento de Jessica. La habilidad de Paul despierta una lealtad ferviente. Lidera un ataque contra una refinería Harkonnen y los Fremen marchan contra sus enemigos gritando su nuevo nombre, Moadib. La ferocidad guerrillera de Moadib llega al emperador. La princesa Iruland sospecha que Moadib podría ser Paul Atruiris y se lo comenta a la reverenda madre, quien le ordena guardar silencio. Si Paul es Moadib, amenazaría el trono de su padre, ya que las grandes casas, al descubrir la implicación del emperador en la masacre de los Atruiris, provocarían una guerra y el emperador perdería el trono. La princesa pregunta qué esperanza les queda, a lo que la reverenda madre responde que Paul no es su único candidato para el Kwisatz Haderach. Faith Ruata, el sobrino más joven del varón, podría ser la clave para su plan. En su cumpleaños, Faith Ruata elige sus cuchillos y se dirige a un coliseo, donde la multitud clama su nombre. Su tío observa mientras mata a tres prisioneros de la casa Atruiris. Después del espectáculo, el varón lo felicita y le informa que será el nuevo administrador de Arrakis tras el fracaso de Rabban. Lady Margot, una agente Bene Gesserit, es enviada para someter a Faith Ruata a la misma prueba de dolor que Paul. Además, bajo órdenes de la reverenda madre Mojiam, Margot se embaraza de él. Psicótico y sádico, Faith Ruata ha sido elegido por las Bene Gesserit para sus planes. El embarazo de Lady Margot con Faith Ruata muestra cómo funcionaba el programa de cría de las Bene Gesserit. Como mencioné antes, de acuerdo con el libro, el plan original era que Jessica debía tener una hija para unirla con Faith Ruata y crear al Kwisatz Haderach. Sin embargo, tuvo a Paul. Ahora, con Paul consciente de la conspiración contra su familia, las Bene Gesserit deben idear un nuevo plan para evitar que alguien fuera de su control gane demasiado poder. En el desierto de Arrakis, Paul se reencuentra con Gurney, ahora contrabandista. Gurney se da cuenta de que Paul es Muadib y sugiere que Paul use su estatus de mesías para ganar un ejército de millones de extremistas al sur. Aunque Paul ya no desea controlar a los Fremen, admite que sus amigos se han vuelto seguidores y teme que sus pesadillas se hagan realidad si va al sur. Gurney ofrece otra opción. Conoce la ubicación del arsenal nuclear de los Atreides. Esa noche, Paul le cuenta a Channy la revelación de Gurney y su idea de usar las ojivas para controlar la producción de especia y someter al emperador. Channy, disgustada, le recuerda que él dijo que no deseaba poder. Paul le asegura su lealtad a ella y los Fremen. A la mañana siguiente, Gurney los lleva al escondite y Paul toma control del arsenal familiar. Sin embargo, al regresar, encuentran su hogar destruido por el ejército Harkonnen, liderado por Faith Ruata con muchos Fremen asesinados. Los sobrevivientes migran al sur, donde los líderes Fremen discutirán la guerra contra los Harkonnen. Stilgar afirma que hablará con ellos, listo para proclamar a Paul como el Lisan al-Gaib. Sin embargo, Paul se niega a ir al sur, temiendo desatar la Guerra Santa. Sus visiones apocalípticas aumentan. En el desierto tiene una epifanía. Debe arriesgarse y beber el agua de la vida para descubrir si es el Kwisatz Haderach y desbloquear su mente para ver el futuro. Pero lo que más teme Paul es que al ir al sur podría perder a Chani si está ahí el caos religioso. Ella lo tranquiliza diciéndole, nunca me perderás, no mientras sigues siendo quien eres. Paul viaja al sur con los Fremen y al llegar se somete al mismo ritual que su madre. Bebe el agua de la vida. Tiene visiones de su hermana Alia en un Arrakis transformado en paraíso y escucha una voz que lo llama Kwisatz Haderach ordenándole levantarse. Cuando despierta, Paul cumple la profecía Fremen sobre el Mesías resucitado. Chani lo ofetea por el riesgo, pero los demás se arrodillan ante él. ¿Por qué Paul decidió seguir con la profecía? Creo que después del exitoso ataque de los Harkonnen, Paul sintió que la dominación de los Harkonnen era inevitable y su muerte inminente. Esto seguramente avivó su resentimiento y sabiendo que la única forma de prevenirlo era convirtiéndose en el Kwisatz Haderach, decidió hacerlo. ¿Y ahora cómo logró sobrevivir al agua de la vida? Hasta que llegó Paul, las Bene Gesserit siempre habían tenido hijas, por lo que ningún hombre había sobrevivido al agua de la vida, pues les faltaban los genes y el entrenamiento necesario. Sin embargo, Paul, que nació del programa de cría, fue entrenado por Jessica en estas técnicas. Esto le permitió resistir el líquido y completar su transformación. Ahora Paul puede acceder a recuerdos tanto masculinos como femeninos y ver el futuro. Demostró ser mucho más de lo que las Bene Gesserit habían imaginado a pesar de su meticulosa planificación. Las visiones de Paul ahora son claras. Ve posibles futuros, todos a la vez. Sus enemigos están en todas partes y en muchos futuros tienen éxito. Pero ve una salida, una muy complicada. Paul, al poder ver su linaje a través del tiempo, descubre que su madre es hija del varón Vladimir Harkonnen. Dice que son Harkonnen y que así es como sobrevivirán, siendo Harkonnens. Con ser como los Harkonnen, Paul parece estar refiriéndose a un camino sádico, egoísta y opresor. Ahora que puede ver todos los posibles futuros, ha descubierto que solo hay un camino para vengarse completamente y derrotar a todos sus enemigos. La guerra santa. Lo que Paul parece ignorar es que su elección lo llevará a cometer actos más terribles y destructivos, causando más daño del que los Harkonnen jamás pudieron imaginar. Ahora decidido a seguir este camino, necesita ganar el apoyo de todos los Fremen mediante su fanatismo religioso. Paul llega a la reunión de líderes y con voz firme se presenta ante millones de Fremen. Yo soy el que señala el camino. Sus madres les advirtieron de mi venida. Luego revela el pasado de uno de los presentes, sorprendiendo a todos que se inclinan ante él. Se proclama como su mesías y duque, coloca el anillo ducal y promete un paraíso verde para los Fremen, diciendo, yo soy la voz del mundo exterior. Yo los guiaré al paraíso. El público está ahí en fervor. Chani, horrorizada y furiosa, ve como su gente se convierte en seguidores extremistas, gritando el nombre de Lisanne al-Gaib, listos para luchar contra el poder opresor bajo su supuesto mesías. Con un ejército a su disposición, Paul envía un mensaje al emperador revelando su identidad. Moadib es Paul Atreides. Temeroso de ser descubierto, el emperador viaja a Arrakis y castiga al varón por no eliminar al guerrillero, quien resultó ser un Atreides. Los Fremen, gritando el nombre de su mesías, atacan. Paul lanza dos ojivas nucleares desactivando la seguridad del emperador. Un ejército de gusanos liderado por los Fremen emerge del horizonte rugiente de Arrakis. Los Fremen arrasan el campo de batalla y llegan a la fortaleza. Paul se venga del varón, su abuelo, matándolo y luego toma al emperador como rey. Paul se acerca a Chani y le dice que la amará mientras respire. Luego, frente al emperador, revela su identidad y declara su intención de matarlo. Pide a Gurney que envíe una advertencia a todas las naves de las grandes casas. Si atacan, lanzarán armas atómicas que destruirán los campos de especie. La reverenda madre Mohiam intenta confrontar a Paul, pero este utiliza la voz para callarla, impactando a todos. El objetivo final de las Bene Gesserit era colocar al Kwisatz Haderach en el trono para controlar el universo a través de él. Sin embargo, Paul rechaza las Bene Gesserit porque permitieron la muerte de su padre. Si Paul se convierte en emperador, destruiría 10.000 años de sus planes y paradójicamente perderían gran parte de su poder. Paul le dice al emperador que quiere casarse con su hija, la princesa Irulan, para gobernar la galaxia juntos. Chani se queda sin aliento al escuchar esto. El emperador admite que mató al padre de Paul por considerarlo débil y Paul lo reta a un duelo a muerte. Pero Fate Ruata se ofrece como campeón del emperador. Paul toma el cuchillo que Chani le dio y se prepara para enfrentarse a su primo. La rivalidad entre los Atreides y los Harkonnen se materializa descarnadamente a medida que cada hombre intenta tomar la vida del otro. Aunque ambos se equiparan en habilidad, Paul es apuñalado en las costillas. Creyendo tener la pelea ganada, Fate se confía y no nota cuando Atreides lo apuñala mortalmente. Paul ha ganado. Jessica mira a su antigua maestra diciéndole sin palabras que eligió el bando equivocado. Ella responde que no hay bandos y la llama reverenda madre, aceptándola como su superior. Paul se acerca al emperador con intención de matarlo, pero la princesa Irulan accede a casarse con él a cambio de la vida de su padre. Paul acepta y obliga al emperador a besar su anillo ensangrentado, convirtiéndose en el nuevo emperador. Los Fremen se arrodillan ante Paul, excepto Chani, que prefiere salir del salón. Al pedir la mano de Irulan, Paul rompió la promesa a Chani y demostró una vez más que solo piensa en sí mismo. Chani sabe exactamente lo que está sucediendo. Paul le compartió su pesadilla sobre la guerra. Al reclamar el trono, Chani entiende que Paul está llevando a su pueblo hacia un futuro aterrador. No a un paraíso, sino a un infierno de guerra con millones de muertes. Ella no esperaba esto y no quiere ser parte de ello. Chani prometió amar a Paul mientras él fuera el mismo, pero ahora se siente traicionada al ver en lo que se ha convertido. Gurney le dice a Paul que las otras casas no aceptaron su declaración como emperador. Paul entonces responde a Gurney y a su ejército, llévenlos al paraíso. Con esas palabras empieza la guerra que le traerá venganza, pero también muchas pérdidas para los Fremen. Mientras Jessica habla con su bebé, dice con satisfacción que la guerra santa está a punto de comenzar. El ejército Fremen sale a enfrentarse a las fuerzas que se oponen a su nuevo dios emperador. Chani, furiosa, se escapa al desierto. Mientras las naves despegan, se da cuenta de que su peor miedo se ha hecho realidad. Con las novelas de Dune, el autor Frank Herbert nos advierte sobre los riesgos de depender excesivamente de líderes carismáticos. Tales líderes pueden llevarnos tanto a grandes logros, pero también hacia profundas tragedias si no se les controla. Herbert creía que idealizar a los héroes es peligroso porque incluso con un verdadero héroe las personas terminarían siguiéndolos ciegamente, creando un poder que eventualmente se corrompería. La dolorosa realidad es que ningún humano, por muy heroico que parezca, puede salvarnos por sí solo. Paul no es un verdadero salvador ni un elegido, simplemente encajó en una profecía que alguien más inventó. Es el profeta verdadero de una religión falsa. El Kwisatz Haderach no es más que el resultado de miles de años de manipulación por las Bene Gesserit. No es milagroso que Paul dominara un gusano gigante o sobreviviera al agua de la vida. Todo se debe a un extenso programa de cría y entrenamiento en habilidades físicas y mentales, todo llevado a cabo en secreto. Las profecías fueron creadas a medida por las Bene Gesserit basadas en lo que sabían que sus creaciones podían lograr. Si no hubiera sido Paul, habría sido otro el que se convertiría en el Kwisatz Haderach, como sugirió la reverenda Mare Mojiam con sus múltiples candidatos. Este contexto nos lleva a otro punto importante. Sin la inestabilidad política y las maniobras de las Bene Gesserit, Paul no habría alcanzado tanto poder. No solo Paul es responsable de la Guerra Santa, es todo el sistema que permite que figuras como él asciendan a posiciones de poder. Este sistema destruyó el paraíso verde que antes era Raquis y lo convirtió en el desierto que ahora es. Y además oprimió a sus habitantes hasta el extremo, creando las condiciones perfectas para el surgimiento de alguien como Paul. En fin, en estas primeras dos partes de Doom vimos a alguien que parecía un héroe clásico con habilidades extraordinarias y la oportunidad de ayudar a los demás elegir conscientemente un camino oscuro. A medida que su poder crecía, también lo hacía su resentimiento y empezó a preocuparse solo por sí mismo y por conseguir más poder. Será interesante ver cómo se desarrolla su historia en las próximas películas. Por ahora termino con lo siguiente. Tener grandes poderes implica grandes responsabilidades y el verdadero heroísmo descansa en la sabiduría de utilizar ese poder para el bien común.